Hola, ¿cómo estáis? Hola chicos, venid a secar, soy sordo y se me ha taponado el oído con un pedazo de hielo o no os escucho A ver, ¿cómo estáis? ¿Qué te dijo mal? ¿Tú? ¿Estás mal? ¿Por qué? ¿Tienes culo en ese lado? Bueno, me presento Mi nombre es Harold Hola, Harold Y tengo un problema Me he quedado sin trabajo Y yo, me he quedado sin trabajo Y yo estaba pensando en buscar alguna solución Me hice una fila en el INEM para ver si me enseñaban, me daban un curso de algo Y me dieron un curso, ¿sabéis de qué? No 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 ¿De parado? No ¿De parado? Pero ven, me enseñaron, me hicieron un curso de cuenta cuentos Entonces voy a hacer algo mejor, pues mira Ya que los cuento, como que el curso que tomé en el INEM, pues no me vale de nada Como varios otros que he cogido Me sacan las cosas, tengo muchas cosas ¿Sabéis qué son estos? ¿Qué es? Yo creo que ya, ya han entendido lo que quieren Voy, voy ¿Qué? ¿Qué? Me ha salido, me ha salido, me ha salido Mira, mira Me la paso y a ver Pues mira, vamos a intentar hacer una cosa La manilla por arriba WIKI WIKI Wiggy, 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 mira, la amarilla por el centro, 1, 2, 3, wiggy, 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 ae, mira, este me lo enseñó un amigo que pasó, que fue a ver el espectáculo y me dijo, me dijo, mira, mira, pásame la pelota, pásame la, no, a ver, a ver, una de cabeza, a ver, una de pie, ae, ahí vamos, 1, 2 y 3. Era para piñar, una, dos y tres. Bueno, chicos, un trabajo esporádico, un bolo, también una botella de Wiggy, no sé, no, el alcohol no hace bien. Porque como hace frío, tengo las manos heladas, los pies congelados y me vuelvo torpe de momento. Vale, ahí vamos, 1, 2. Ah, veis que vamos con la copla, eh. Ah, vamos, 1, 2 y 3. Ya, 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 ya. A ver si podemos, un, dos, tres. Es fácil, a ver, un voluntario. Un devil stick o palo chino. Y esto funciona así, mira. No pasa nada. A ver, mira, ahí vamos. A ver, un, dos, tres. ¡Uy! Increíble. Pero los demás no dividimos. Mira, solo con uno. Hop, 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 hop. Añá. Hop, 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 hop. ¡Ah! A ver, pues mira, ¿queréis que lo lance muy alto? ¡Sí! Vale, espera, espera. Tranquilísimo. Muy alto. Hop. Más alto. ¡Sí! Más alto. ¡Sí! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Ah! Más alto. ¡Sí! ¡Más alto! ¡Sí! ¡No se puede! ¡Ah! Vale, vale, vale. Así, así, mira. ¡Ah! Mira, lo voy a intentar aquí, a ver. ¡Posé, Juan, portugués! ¡Data, notí! Vale, a ver, ¿cómo es la canción? ¡Mata, notí! ¡Así o se mata! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, un aplauso! Con un palo más grande. ¿Cómo que igual? A ver. Puerta recta en el aire con una sola mano. Uno, una, dos. ¡Y tres! ¡Au! A cualquiera le puede pasar, ¿vale? Bueno, le decimos adiós a la cuerda. ¿Quién está orgulloso o orgullosa de sus padres? Hola, 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 ¿cómo te llamas? Yolanda. ¡Aplausos para la otra mamá! Hola, hola, ¿cómo te llamas? Rocío. Vale. Vamos a hacer una prueba. A ver, tú también. A ver, tú también. A ver, tú también. A ver, tú también. Sí, mira, va y bien. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero hacer una prueba. Porque mi madre está muy lejos. Entonces, yo quería ver si vosotros no la veo hace mucho tiempo a mi mamá. Entonces, me gustaría saber cómo ella está. Entonces, yo quiero que vosotros miréis a vuestras madres y ya sabéis cómo están, ¿no? Pero, le vais a hacer un new look nuevo. ¡A la vuelta en tres! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos para ahí! ¡Ya uno, ya uno, eh! Eso no vale, eso no vale. No pasa nada, ¿sabes? Igual. Bueno, ahí cayó. ¡Una, una! ¡Una! ¡Dos! ¿Queréis hacer una foto primero? ¡No! ¡Y doce! ¡Un aplauso! Bueno, como mis amigos son más pequeñitos, os vais a tener que arrodillar. La pajita para las mamás y para los papás, unas hermosas pintas. ¡Sí, señor Inglaterra! ¡Uno! ¡Señora Inglaterra! ¡Sí, duele! ¡Sí, duele! ¡Sí, duele! ¡Ha ganado! ¡Muy, muy, 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 muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, a ver, yo les voy a dar un premio a los que han ganado. ¿Vale? A ver... ¿Qué te trae yo? ¡Me voy a pintar la cara con un rumón permanente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé cuál es la espada! ¡No, otra! ¡No, otra! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Ya, ja, ja! ¡Adiós muy buenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Cuidado, eh! ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! ¡Acerca a vuestros padres! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!